5 Increíble señores, una joven denuncia que fue interceptada por dos individuos quienes se aprovecharon de ella y en plena calle le hicieron lo mal hecho Lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles y también acerca del hallazgo fatal de este hombre quien fue encontrado boca abajo en un estado muy alarmante Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal lo invito a que por favor se suscriba le de me gusta al video y a que comparta las informaciones Bueno señores y lamentablemente este caso corresponde a una joven que se identificó como Carla la cual levantó una impactante denuncia que está siendo difundida ampliamente en las redes sociales donde esta acusa a dos sujetos de atacarla en un momento en que la supuesta víctima se dirigía a su trabajo en una discoteca en Neiva y los individuos se aprovecharon de ella e inclusive le hicieron lo mal hecho en plena calle La denunciante alega en torno al hecho que en momento de terminar sus labores se le había olvidado su teléfono celular en el supuesto trabajo razón por la cual decidió volver al lugar cuando de repente fue interceptada por dos individuos que presuntamente se aprovecharon de ella para hacerle lo mal hecho en la localidad de Villa Jaragua provincia Baoruco La mujer destacó que durante el hecho no había suministro eléctrico en momento del suceso cuando fue abordada por los elementos cuando ella transitaba por una calle oscura cuyo lugar donde los desaprensivos se aprovecharon de ella La misma le pide a las autoridades correspondientes proceder con una investigación para que los supuestos sujetos sean sometidos por la justicia al tanto de que también alerta a las jóvenes de esa demarcación a tener cuidado al momento de transitar por esos lugares Bueno señores, mientras que pasando a otras noticias fue hallado sin vida un hombre en el tramo carretero Cotuí-Maimón Una trágica escena en luta a la comunidad de Sánchez Ramírez este domingo con el hallazgo lamentable del cuerpo sin vida de un hombre en el tramo carretero que une Cotuí con Maimón específicamente en la zona correspondiente al distrito municipal de Zambrana De acuerdo a una nota emitida por el comunicador local de esa referida demarcación Luis Osuna detalló que se trata del señor el cual reside en la comunidad Langosa El mismo fue encontrado en la carretera y parece haber tenido una coalición fatal atropellamiento por parte de un vehículo en movimiento El cuerpo del ahora obsiso Abreo la Antigua fue descubierto boca abajo mostrando evidencia de signos de laceraciones y fractura según se informa Mientras que en virtud de lo sucedido se informa que al lugar del suceso se presentaron a la escena del trágico suceso autoridades pertinentes incluyendo representantes del ministerio público, la dirección de investigaciones criminales de CRIM así como agentes de la policía preventiva y una médico legista quienes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver Según transcedió, tras una exautiva impresión, los médicos actuantes determinaron que el fallecimiento del ahora obsiso se debió a un accidente de tránsito Mientras tanto que el ministerio público y la DICRIM han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente y dar con el paradero del vehículo y su conductor responsable del trágico suceso que su alma y su corazón se encuentren en paz y consuelo Nuestro más sinceras condolencias para todos sus familiares en este momento tan amargo y desde nuestro medio de redacción enviamos nuestras más sinceras condolencias para esta irreparable pérdida anticipada que es la de perder a un ser querido Mientras que pasando a otras noticias en Miches, la Policía Nacional apresó al apodado La Rabia acusado de herir de bala a un hombre Agentes de la sesión de investigaciones criminales DICRIM en Miches, provincia El Ceibo detuvieron en fraglante delito a un hombre que hirió con una arma de fuego sin documento a Valentín Avelino Ten de 28 años El arrestado fue identificado como Luis Miguel Peralta conocido como La Rabia de 29 años de edad a quien se le imputa haber disparado contra Avelino Ten mientras este se encontraba frente a una discoteca en la ciudad Según informaron las autoridades, al momento del alias Las Rabias el detenido, este circulaba a bordo de una motocicleta marca Suzuki AX100 de color azul y sin placa en el bolsillo dentro de su pantalón se le encontró un revólver marca ilegible calibre 38 milímetros sin cápsula y sin ningún tipo de documentos La Policía Nacional informó que tanto el detenido como las pruebas recabadas fueron entregadas al Ministerio Público para los fines legales pertinentes Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a cualquiera de estas tres noticias así que los invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir las informaciones por todos los medios Recuerden que al suscribirse a este canal deben de activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube lo notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal La Policía Nacional informó que tanto el detenido como las pruebas recabadas fueron entregadas al Ministerio Público para los fines legales pertinente Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a cualquiera de estas tres noticias Así que los invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir las informaciones por todos los medios Recuerden que al suscribirse a este canal deben de activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube lo notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal La Policía Nacional informó que tanto el detenido como las pruebas recabadas fueron entregadas al Ministerio Público para los fines legales pertinente Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a cualquiera de estas tres noticias Así que los invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a compartir las informaciones por todos los medios Recuerden que al suscribirse a este canal deben de activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube lo notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal